¡Paul! ¿Estás en casa? ¡Tindon! El casero. ¡Su picha está aquí! Cuerpo de bomberos. ¡Al habla el gerente! ¡Tiene una cita! ¿Qué es lo que quieres, Carl? Me gustaría ser tratado como un amigo, Paul. ¡Ya no somos amigos! ¿No te llegó mi piano de disculpa? Los pianos no deberían sangrar y gritar. Supongo que más que un piano fueron declaraciones en piano. ¿Por qué no te vas a aterrorizar a otra persona, Carl? Hecho de menos tu expresivo amor-humor y la máscara Paul no funciona. No se enfada lo suficiente. ¿Hiciste una máscara de mi cara? Sí, y hablando de esta, deberías preocuparte de no ser visto por ningún agente federal. ¡Carl! Ahora algunos te conocerán por Nikolai Sponikov, despiadado líder del cártel del opio ruso. ¡Vuelve a casa, Carl! ¡Le estoy llamando a la policía! Mala idea, Nikolai. Y sabes que no existe prisión de la que no me pueda escapar. ¿Y estoy marcando? ¡No tengo dónde ir! Quemé mi casa cuando se llenó de cisnes y utilicé todo lo que había ahorrado para comprar los cisnes. ¿De quién vas a culpar, Carl? A la sociedad. A la sociedad y a los cisnes. ¡Carl! ¡Por favor! Te di todas las oportunidades que pude ya. ¡Ya no puedo más con esto! ¿Qué pasaría si te doy 10 millones de dólares? ¡No tienes 10 millones de dólares, Carl! Hace tiempo enterré un cofre de doblones. ¿Puedo ir a desenterrarlo? ¡No, Carl! Miran a los doblones o mis libros de zoología. Muchos de ellos en un hoyo no sé dónde. Voy a poner un poco de música, Carl. No te excusaré más. ¡Grosero! Lo siento, millón de carne es un desagradecido, Carl. Después de todo por lo que hemos pasado es hasta escandaloso, diría yo. Has hecho grandes cosas y necesitas que te valoren. Está bien, volverá. Tan pronto como el piano de cisnes llega. No hay de qué.